Un contacto de riesgo puede ser una relación sexual con una persona infectada por el virus del SIDA, una relación sexual con alguien que desconozco si está infectado por el virus del SIDA, puede estarlo o no. Puede ser un pinchazo accidental en un personal sanitario a partir de una aguja que se ha utilizado para hacer una extracción de sangre a una persona infectada por el virus del SIDA.